Bueno pues vamos a ver si podemos envasar unos poquitos de azofaifos, ojo hovers, no mas necesitamos los azofaifos, azucar y los frascos. Bueno pues lo que vamos a hacer es echarle agua a las ollas, donde las vamos a cocer y las vamos a poner una, dos cucharadas de azucar a cada una. Y luego las vamos a llenar de azofaifos, bueno pues ya los pusimos a la lumbre, ahora los vamos a dejar cocer, no los vamos a cocer demasiado, porque no se hagan pasas, no mas a donde tantemos que ya están cocidos por dentro. Luego no les eche mucho azucar porque por si ya son dulces, no quiero que salga mucha miel así muy fea. Bueno pues estos ya están hirviendo, no los voy a dejar hirviendo mucho porque no quiero que se me chupen. Como en cuanto lleno tanto ya que ya, que ya se están, que ya están cocidos, están rascados. Y estos apenas están hirviendo, estos en un ratito se pone, una media hora o menos. Ya después, ya sabe uno si se los come así o los hace uno mermelada. Bueno pues ya, ya casi están, otro ratito mas que se les, esto es nomas para conservarlos. Ya cuando los quiere uno hacer cajeta u otra cosa, pues ya le echa uno mas azucar. Entonces no es para enfrascarlos para que duren. Porque si los deja uno así, frescos, no duran mucho. Un ratito mas y ya los enfrascamos. Bueno pues ahora los voy a echar en el frasco. Vamos a amasarlos. Aquí vamos a echarlos. Y no olviden, nomas los cosimos poquito para que no se vayan a hacer mermelada unos con otros. Y es que, los quiero hacer mermelada pero no ahorita. Y si los aguardo frescos, pues no me van a aguantar. Y así si me aguantan. Quiero hacer mermelada en diciembre. Y pues necesito que este, que te haiga. El caldito. Caldito con azucar de donde salieron. Caldito con azucar de��álaga. y así los vamos a estar haciendo hasta que llene todos los frascos cortale bueno pues salieron 5 frascos con eso tengo para hacerme una mermeladita en diciembre bien rica nos vemos en el siguiente video